Ahora tenemos a alguien que repite, Joaquín. Joaquín nos va a dar ahora una charla muy corta sobre tipos de vocabulario. Tiene cinco minutos. No, todavía no cuenta, todavía no cuenta. Tranquilo. De todas formas, Joaquín también tiene un póster fuera y seguro que luego a la hora de la comida o por la tarde le podéis hacer todas las preguntas que queráis. ¿Cuándo empieza la cuenta atrás? Bueno, a la de una. Buenos días. ¿Vosotros creéis que la programación es un arte o una disciplina técnica? Bueno, yo creo que debería ser lo segundo y, por tanto, caracterizarse por el uso generalizado de herramientas estándar de la industria. Sin embargo, en programación existe este fenómeno conocido como el síndrome de no inventado aquí, por el cual se tiende a reescribir cosas antes que usar herramientas externas. Esto es una enfermedad que se cura con la edad y, así, si el programador novato básicamente considera que lo puede hacer todo por su cuenta, el programador maduro rehúsa lo máximo posible y codifica lo mínimo que puede. El tema de la reutilización es especialmente importante cuando hablamos de tipos de vocabulario. Un tipo de vocabulario es un componente genérico de funcionalidad multibásica que se utiliza para construir los tipos más complejos de la ontología de vuestros programas. Aparte de la capacidad constructiva de los tipos de vocabulario, existen externalidades positivas relacionadas, por ejemplo, con la documentación. Es mucho más sencillo que estás usando un STD SharePointer que tener que documentar cómo y para qué sirve tu clase. Y también hay externalidades positivas en temas de integración. Consideramos, por ejemplo, el caso de dos librerías que están usando SmartPointer distintos. Integrarlas es una pesadilla. Si todo el mundo usa el mismo tipo de vocabulario, la cosa es mucho más sencilla. Los tipos de vocabulario que se proveen en C++17 hay como unos veintitantos, una cosa así. Podríamos clasificarlo en estas cuatro categorías. Los básicos, cosas como string o complejo. Los que yo llamo de acceso, que te dan una vista sobre un objeto distinto, un objeto externo. Function, reference wrapper, string view, este nuevo, sobre este vamos a hablar. Los tipos que llamo de composición, que te permiten guardar uno o más objetos de otros tipos en función de determinadas constituciones y restricciones. Y, por último, los tipos vocabulario relacionados con la copia, la construcción y la destrucción de objetos localizados en memoria dinámica, o sea, los SmartPointer. Tengo cinco minutos, supongo que ya tres y medio. Entonces, vamos a hablar de los tipos vocabulario nuevos en C++17. El primero de ellos es string view. Básicamente es un objeto que se comporta muy en un string, excepto que la cadena de caracteres no la posee, sino que pertenece a otro objeto, está afuera. Entonces, si yo creo un string view sobre una porción de un string, como hago en este ejemplo, y modifico ese string, los cambios se ven automáticamente en el string view. No hay mucho más que comentar de esto. Es como esperáis que es. Más esotérico es any. Any es un objeto que es capaz de guardar cualquier cosa. En ese sentido, funciona un poco como un puntero avoid, que también es capaz de apuntar a cualquier cosa. Y lo mismo que un puntero avoid, si quieres usarlo, al final tienes que saber cuál es el tipo de lo que hay para poder hacer un cast y utilizar, recuperar ese valor. En ese sentido, aparte de para mover cosas de un lado para otro, any no sirve para mucho más. Y si vosotros tenéis información más específica sobre los tipos que se están almacenando, pues realmente querréis usar algo así como variant. Variant es un objeto que permite guardar un valor de un tipo de entre las familias de tipos especificados en tiempo de definición del variant. Aquí tenemos en este ejemplo un variant que permite guardar enteros, dobles y cadenas. Y la parte más interesante es cómo se utiliza el variant. Se utiliza utilizando un patrón de diseño que se llama visit. O si yo quiero imprimir este variant, lo que hago es llamar a STD visit, le paso el variant y a continuación le paso el visitante. Que en este caso es una función lambda genérica que imprime cualquier cosa. Internamente, esto es súper interesante, internamente visit lo que hace es instanciar el visitante, la función visitante, con todos los tipos posibles del variant. O sea, está utilizando los tres overlocks distintos de printer para entero, para doble y para string. El efecto neto, en dos líneas, estoy imprimiendo el variante, aunque internamente realmente es bastante complejo. Los variant y las funciones lambda genéricas usadas en combinación son una verdadera gozada. El otro tipo nuevo, y ya es el último de C++17, de vocabulario, es optional. Optional te permite guardar un valor o no guardarlo. O sea, tienes la posibilidad de, básicamente, decir no tengo valor. Esto se parece también a los punteros. Cuando un puntero tiene el valor null pointer, cero, pues entonces no está apuntando a nada. En caso contrario, está apuntando a algo. Esto, la semántica es similar. Optional se me ocurre que es útil para funciones que deben retornar valores, pero a veces no son capaces por algún tipo de condición excepcional o porque no lo ha encontrado o porque no puede. Y sería una alternativa a lanzar excepciones. Todos estos son los cuatro tipos de vocabulario nuevos en C++17. Es interesante, son interesantes de forma aislada, son mucho más interesantes en combinación. Esto es una frase en inglés simple y esa es su estructura profunda, su análisis gramatical. Es relativamente complejo, bueno, veis lo de siempre, ¿no? Adjetivos, verbos, sintagmas nominales, sintagmas preposicionales. Utilizando tipos de composición vocabulario de C++, es extremadamente simple capturar esa complejidad. Entonces, por ejemplo, una secuencia de elementos gramaticales se puede modelar como una tupla o la presencia o no de un elemento se modela como un opcional o una alternativa en un momento determinado entre dos nodos distintos se puede modelar como un variant. Esto es una especificación completa de la estructura gramatical necesaria para modelar la frase que acabamos de ver. Y, de hecho, con cuatro funciones simples, que no voy a entrar en ellas, luego en el café las vemos, para imprimir este tipo de elementos, yo puedo capturar de una patada la gramática o el análisis gramatical de esta frase e imprimirlo. Esto funciona, luego lo veréis en el código, si os lo descargáis, o puedo hacer un programa por divertirme que genere de forma aleatoria frases que son sintácticamente correctas, aunque algunas de ellas son semánticamente embarazosas, como la del gato que ves al cartero. Un ejercicio para vosotros es que cojáis todos estos ejemplos y empecéis a jugar y me hagáis un análisis gramatical de una cadena, o sea, el ejercicio inverso es hacer un parsing de una cadena de texto utilizando estos tipos, o sea, que hagáis un analizador sintáctico, básicamente. Y, bueno, pues creo que ya me pasaron los cinco minutos, que rehuséis todo lo que podáis, eso ya lo sabéis porque venís aquí y sois programadores maduros y experimentados. Los tipos vocabularios no solamente son importantes para construir cosas, son importantes para documentar y para integrar. Estos son los cuatro tipos nuevos de vocabulario que hay en C++17, usadlos profusamente, quizás excepto ENI, que suele ser un tipo un poco raro y cuando estéis usando ENI quizás tenéis que pensar si estáis haciéndolo bien. Y los tipos de composición son súper poderosos, forman lo que se llama un álgebra de tipos. Algún día me gustaría hablar con vosotros con 45 minutos sobre cómo funciona esto del álgebra de tipos, pero, bueno, os he dado una brevísima pincelada y, como ya se me ha acabado el tiempo y no hay más preguntas, nos vemos en los descansos. Gracias. 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 Gracias.